En este video se muestra lo que puede hacer para evitar caerse antes y después de su cirugía o procedimiento. Cuando se registre en el centro prequirúrgico o PSC, infórmenos si se siente débil o tiene problemas para caminar. Traeremos una silla de ruedas para ayudarle. Una vez que se siente, no se levante solo si se siente débil o tiene problemas para mantenerse en pie. Pídanos ayuda. Antes de su cirugía o procedimiento, le preguntaremos si se ha caído antes, si tiene problemas para ver u oír o si se siente débil o inestable. También le preguntaremos sobre los medicamentos que toma. Sus respuestas nos ayudan a conocer su riesgo de caerse. Si tiene un alto riesgo de caerse, le daremos calcetines amarillos y una pulsera amarilla para que use. Los calcetines y la pulsera nos ayudan a trabajar juntos para evitar que se caiga. Ahora, seguimos ciertas reglas para mantener su seguridad. Usted corre un mayor riesgo de caerse cuando hace cosas como caminar, vestirse o ir al baño. Para mantener su seguridad, le acompañaremos y le ayudaremos cuando haga estas cosas. Utilice su timbre de llamadas si necesita levantarse de la cama por cualquier motivo. Nosotros vendremos a ayudarle. Cuando llegue el momento de su cirugía o procedimiento, le ayudaremos a caminar hasta el quirófano o le llevaremos hasta allí en silla de ruedas o en camilla. Le ayudaremos a subir a la mesa y nos aseguraremos de que esté cómodo y seguro. Después de su cirugía o procedimiento, se despertará en la unidad de recuperación postanestésica o PACU o en una sala de recuperación. Le ayudaremos a adaptarse a su entorno y nos aseguraremos de que pueda alcanzar fácilmente el timbre de llamada. Le traeremos sus pertenencias. Si usa anteojos o aparatos para sordera, puede volver a ponérselos. No intente levantarse de la cama ni pararse solo. Es posible que se sienta alerta, pero los efectos secundarios de la anestesia pueden aumentar la probabilidad de que se caiga. Use su timbre de llamada si necesita algo. Es posible que deba permanecer en cama durante un tiempo determinado dependiendo de su cirugía o procedimiento. Le ayudaremos a levantarse de la cama una vez que sea seguro. Es posible que le proporcionemos un andador con ruedas o un bastón para que lo use o le ayudemos a sentarse en una silla de ruedas. Si vuelve a casa el mismo día de su cirugía o procedimiento, le ayudaremos a vestirse. Cuando esté listo para salir, le llevaremos a la salida del hospital en silla de ruedas. Estamos aquí para ayudarle y mantenerle seguro. Si tiene alguna pregunta sobre cómo prevenir caídas, puede encontrar más recursos en nuestro sitio web. Vaya a www.msk.org.pe y busque Caídas. También puede pedirle más información a su proveedor de cuidados de la salud.